¡Ey! ¿Qué pasa? A ver, quedan 7 días para Tiny Tina's Wonderlands y tenía ganas de pasarme Borderlands 1, 2, Pre-SQL y 3 antes de que saliese, así que maratón de Borderlands este domingo de 12 de la tarde a 12 de la noche, horario español, claro, claro, en mi canal de Twitch, lo tendréis en la descripción, no me voy a pasar Tales porque va a ser básicamente una película de 5 horas y no me apetece, entre otras cosas. Y preguntas frecuentes que seguramente me hagáis, va a ser el juego base, no van a ser los DLCs, en 12 horas dudo que me dé tiempo a pasarme los 4 juegos, así que seguramente me quede más tiempo hasta que me los pase o hasta, yo que sé, hasta que el cuerpo aguante, hasta que me quede dormido, no me voy a dormir en stream, no soy de esos, pero si me muero de sueño, pues acabaré el stream, digo, pues lo continúo mañana. Otra cosa, no lo voy a resubir a YouTube por diversos motivos, primero porque no me apetece, el motivo más grande de todos, no me apetece. Segundo, tarda bastante, va a ser un stream muy largo y cosa que pasa con los vídeos largos en YouTube y es que si solamente ves una porción del vídeo, YouTube dice, la gente solamente ha visto una porción del vídeo y luego se ha ido, eso significa que este vídeo es una mierda, así que no voy a promocionar tus vídeos en tu canal durante una semana. Así funciona YouTube, así que no lo voy a hacer porque luego me venís diciendo, hey, ¿por qué llevo un mes sin ver notificaciones de tus vídeos en mis suscripciones? Ah, cosa de YouTube, en fin. Alerta, inciso, alerta, inciso, manos arriba. Me he dado cuenta de algo cuando estaba editando el vídeo y es que no he mencionado algo muy importante, Twitch no muerde, así que si quieres ver una retransmisión pasada, resubida, está resubida en Twitch, solamente tienes que darle click, ¿cómo le darías click a cualquier vídeo en YouTube? No hace falta registrarse, ni suscribirse, ni seguirme, puedes escupirme a la cara y seguir viendo la retransmisión, ¿cómo lo harías en YouTube? Así que te dejaré un enlace en la descripción para que no tengas ni siquiera que esforzarte en buscarlo, le das click al enlace que dejaré después de hacer el directo y te llevará directamente, como si fuese un vídeo de YouTube, pero en Twitch, mágico, ¿verdad? Wow, te dejo con el Filthy de hace 10 minutos. En resumidas cuentas, este domingo mi canal de Twitch lo tenéis en la descripción, de 12 de la tarde a 12 de la noche, horario español. Si me quedo más tiempo, me quedaré más tiempo. Nada más, que tengáis un buen día y nos vemos este domingo. Hasta ahora. ¡Gracias!